¿Estás sugiriendo una línea de acción, señor? La línea de acción que sugeriría es la línea de acción que no puedo sugerir. No sé qué postura podríamos tomar, señor. Esos cárteles de la droga representan un peligro claro e inminente para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto es cosa tuya, no mía. Si no tengo una autorización por escrito, no pienso poner en marcha esta operación, porque no quiero ser el único que se quede con el culo al aire cuando la cosa explote. Dirección de Seguridad Nacional El presidente autoriza al directivo de la CIA, Robert Reiter, a conducir la operación Reciprocidad. Propósito, emprender acciones paramilitares contra el cártel de Cali. James Cutter El Ministerio d' umm El你想icio y el cubo de la CIA El Maj суд dass Marco Cerro Science El niño par doesnít E เพ��나 La gobierno del ecosistema El mejor El attempts El 통 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!